muy buenas jóvenes bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay de Resident Evil 4 y estaremos subiendo el primer gameplay a una resolución de 1080p vamos a ver si... 1080 o 60, lo pueden ver ahi unos pajaritos ahi ya aparecieron los... uuuuuhh estos monstruos un poquito como que me he tomado unos... unos tirones juego bueno parece que no... no es por aquí que hay que subir creo mmmm... por donde será entonces? ah! a ver que bruto es por aquí ay! uuuuuh! no te van a sacar algo a esos pájaros! no te van a sacar algo a esos pájaros! ah por donde? eso no son igual que lo original estos son peores vamos a regalarlo aquí estamos uuuuh! 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 no le dan prepararte que tenemos visita no te dan 4 ramon deberías llamar a una fumigadora 5 muño aun chiche calma como yo no ese dan ways ellos caminaban a pie El Plotón, o que bueno que ellos Plotón, ellos caminan a pie, mira. Como no puede pasar por ahí, ojo, ahí si, ahí si esto pasa, verdad, por ahí viene más de más, otra vez. Bueno, con el mando no puedo, mira, otro, mira, otro, mira, otro, mira, otro, mira, otro, respiro. No, 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 no. pero hay que no se... hay que no se... hay que no se acaban hay gente, hay que pasar un plan hay que no se... ¡Uuuh! 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 ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Unu! ¡No! ¡Uuuuh! No, 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 no. Vamos a utilizar esos mares de una vez. No, por la gato estaba ahí. No, por la gato, por la gato, por la gato. No, por la gato, por la gato. No, por la gato, por la gato, por la gato, por la gato. Hay que llegar al otro extremo. No, por la gato. 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 No, por la gato, por la gato. como ya habrá un modo de bajar el puente o se quedó atorado yo creo que a la derecha y de aquí ok, veo otro aquí hay que tener cuidado aquí hay, hay, hay ahora hay dos algo grandote, lo vamos a mirar lo chiquito primero no 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 acuércate acuércate no hay ningún tipo de tabay no me tiene hasta las pelotas me voy a contar más seco me 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!